¡Vamos a bailar lo bueno! ¡Chequen estas señores! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Lo nevecito y la única tropical de Sanchura! ¡Que te he presentado para ti, mi caña de San Cristo! ¡Privicia! ¡Es lo nuevo, nuevo! ¡En la voz de Jean Carlos Chunga! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ya acorda la hermosa canción! ¡Dice! Porque sin ti, mi vida está vacía Si te vas, solo me queda la melancolía Por favor, quédate Porque el amor, solo tiene tu figura Si no estás, no sale el sol Y brilla la luna ¡Otra vez! ¡Quédate! Quédate dormida Quédate despierta Quédate despierta Pero quédate Quédate conmigo Quédate te pido Ven y quédate Quédate en mi alma Porque soy tu piel enamorada Porque soy tu piel enamorado Quédate en mi vida Quédate encendida Ahora quédate Quédate en el aire Quédate en el tiempo Pero quédate Quédate en mi alma Para amarnos Para amarnos Más Mi amor Quédate conmigo Porque sin ti Mi vida está vacía Mi vida está vacía Si te vas, solo me queda la melancolía Por favor, quédate Porque el amor, solo tiene tu figura Si no estás No sale el sol Ni brilla la luna Otra vez Quédate Quédate dormida Quédate despierta Pero quédate Quédate conmigo Quédate te pido Ven y quédate 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 en mi alma Porque soy tu piel enamorado Quédate en mi vida Quédate encendida Ahora quédate Quédate en el aire Quédate en el tiempo Pero quédate Quédate en mi alma Para amarnos Para amarnos Este nuevo éxito Que ahora todo el mundo Lo comenta Todo el mundo Quédate en mi vida Quédate en mi vida